Bueno, un mensaje para los donantes. Nosotros desde la AFE participamos en varias redes internacionales donde hay diferentes organizaciones, donantes y demás. Y lo que hemos aprendido con la experiencia en Colombia es que muchas veces para los donantes, por diferentes cosas que han pasado históricamente, confiar en cómo se están implementando sus recursos ha llevado a que el nivel de papeles, de reportes, de seguimientos que hay que hacer, hace que digamos una fundación que es muy pequeña no pueda acceder a esos recursos porque no tiene el capital humano para llenar todos esos informes. Entonces ahorita toda esta nueva teoría del Trust Based Philanthropy donde primero se construye una relación de confianza va a hacer que realmente, que además el objetivo final tanto de los donantes como de las fundaciones, que los recursos y la capacidad de cada una de las personas esté enfocado a beneficiar a las comunidades. O sea, se vaya directamente en tiempo y en los recursos se vaya directamente al beneficiario final. Entonces, ¿qué consejo daría yo? No, más confianza y como menos burocracia, menos, menos papeles. Eso no quiere decir que las fundaciones no tengan que informar y que reportar. No, eso es muy importante. Pero una vez se construyan lazos de confianza, ya se puede ir dejando. Otra cosa que hemos visto en Colombia, lo más importante en este momento, por ejemplo, en nuestro país es hacer cambios sistémicos. O sea, es apostarle a temas grandes, a temas más macro y eso con recursos de sola, digamos, cuando se financian proyectos de un año, pues todos sabemos que en un año no se hace, no se pueden hacer los cambios reales. Entonces, ojalá la financiación fuera un poquito más de mediano plazo para realmente poder ver como un cambio y el cambio que todos queremos. Y una tercera cosa que yo diría es poder tener, mejor dicho, que estamos partiendo de que hay una relación de confianza, de que los proyectos duren más. Dentro de la financiación, yo creo que debe haber como lo que hablamos al principio, un tema de fortalecimiento de capacidades. Porque muchas veces, digamos, en la AFE nos damos cuenta cuando hablamos con cooperantes internacionales, que dicen, los recursos no se están entregando porque no están presentando bien los proyectos. Entonces, yo digo, chévere sería, pues chévere es una palabra muy colombiana, muy interesante sería que hubiera un fortalecimiento de capacidades para saber en Canadá los donantes qué temas están interesados, en qué les gustaría invertir y cómo hacerlo. Y así las fundaciones pueden darles la información que los donantes necesitan y también fortalecerse internamente para lograr, pues para lograr captar esos recursos y llevarlos al beneficiario final. Entonces, pues eso es, es más confianza, menos papeles, más capacitación y apostar por un mediano y largo plazo. Como les decía al principio, en la AFE tenemos 67 fundaciones que trabajan en temas de educación, generación de ingresos, trabajan en temas de empleabilidad de jóvenes, recreación, deporte, temas ambientales. Y para nosotros sería muy importante poder contar y poder organizar una visita de fundaciones canadienses para que vengan y conozcan los proyectos, porque creemos que la mejor forma de realmente comenzar a construir una relación de confianza es conociendo en vivo y en directo, pues aunque obviamente sabemos que por el tema de la pandemia eso se ha ido revaluando, pero sí tener un espacio donde las fundaciones les puedan mostrar lo que hacen, porque la seriedad del sector fundacional en Colombia, creo que somos ejemplo, somos ejemplo, yo creo que a nivel mundial, no solamente a nivel latinoamericano, porque eso sí lo tenemos claro, pero tenemos fundaciones que llevan trabajando más de 100 años. Obviamente las necesidades son infinitas y después del COVID las necesidades aumentaron aquí en nuestro país, pero aquí seguimos todos, como decimos, con la camiseta puesta y apostándole a un mejor porvenir para la población colombiana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!